¡Suscríbete al canal! Que ellos vayan descubriendo lo que hace, su vida, su historia, a través de esas pequeñas cosas. ¿Cómo podría hacerlo para que no quede como que siempre se escapa y se termine empudriendo? Mientras venistas, es estilo BD Vendetta, justiciero mascarado. Bien. Hace poco vi una película que está muy bien, que es Caballero de la Noche, la segunda de Batman, del director Nolan. Y hay algo similar en lo que vos decís, que al Joker lo persiguen y se escapa y se escapa y se escapa hasta que no se escapa más. Y de repente está preso y hay toda una interacción con el preso donde los protagonistas lo tienen y se sienten, digamos... Bueno, esta amenaza está contenida, hay que lidiar con lo demás. Y bueno, después pasa todo lo que sigue pasando y que se vuelva a escapar y demás. A veces está bueno que vos se va a escapar una par de veces y los jugadores van a tratar de buscar la manera de lograrlo. Tal vez está bueno que les des la oportunidad, tal vez se lo encuentre en un jugador solo y que esa persona tenga la oportunidad de decidir si dejarlo ir o no. Por cualquier motivo, tal vez el antagonista este tiene vigilada a su familia o a su perro o tiene algún secreto de este jugador, algo relacionado con el background y le dice, bueno, mira, yo me voy, pero nadie se va a enterar de esto con él. Y entiendo lo que decís como que puede llegar a aburrir porque si hay algo repetitivo constantemente, si llegas hasta el final del laberinto y luego uno se vuelve a escapar, en algún momento lo van a tener que atrapar. Y en algún momento va a tener que terminar la búsqueda porque así es también. En algún momento termina la aventura, la campaña y puede ser cuando lo atrapen. Es un poco jugar con eso, tal vez busca maneras interesantes de que se escape, no solo que se vaya corriendo o desaparezca, sino que agarra una soga y cruce la habitación y se escape por la ventana saludando con el sombrero. Yo creo que esas son buenas ideas, pero si vas a hacer que se escape constantemente, se lo divertí. Producciones de Golden. ¿Te pones límites en cuanto a misiones principales, secundarias u opciones a la vez? No quiero saturar a mis jugadores en mi primera aventura, pero tengo pila de ideas. En un principio, en un principio como que yo me contenía, pero en la campaña que estamos jugando ahora y con el grupo que estoy jugando ahora, estamos en el stream. De alguna manera están acostumbrados a que sea una presión constante. Todo el tiempo hay algo nuevo, todo el tiempo hay que tomar una sesión dura, todo el tiempo hay que buscar un poco más y se la pasan re bien ellos jugando. Al final de la sesión terminan todos súper tensos. No, qué pasó, cómo pudo pasar este, qué sé yo. Y después cuando terminan dicen, estuvo re bueno, estoy re cansado, pero estuvo re bueno. Al principio sí, porque hay que conocer al grupo. Yo tampoco sabía que estaba del todo cómodo con mi estilo de narración, entonces trataba de dar pequeñas cosas. Pero en definitiva, si los jugadores iban y le hablaban a la persona que había dado la quest, la persona que le había dado la quest, ya dependía de ellos. Megarejo, soy Music. Hola Lion, espero que te encuentres bien, gracias. Yo también. ¿Podrías ayudarme con algunos consejos de DM principiante? Estoy por masterar mi primera mesa junto a jugadores que también es su primera partida. Bien. Tenemos un montón de videos para esto. Pero la verdad es que... Vos como DM, preparalo que vas a jugar. Leílo bien, conocé tu material, para que en el momento que tengas que improvisar, tengas con qué. Y si son todos principiantes, el mejor consejo que le pude dar a cualquiera es tratar de hacer reglas a los demás. Se van a juntar para pasarla bien. Y principalmente se van a equivocar un montón. Pero se van a equivocar con cosas que realmente no molestan, como con reglas, o con fusiones de palabras. Nada muy grave. No se van a complicar mucho. Se van a tratar de pasarla bien y hacer algo juntos. Después, eventualmente, sí, lo de aprenderse más las reglas, las mecánicas. Lo importante es generar una buena interacción con el grupo. Así que yo diría que vayas tranquilo. Sepas tu material. Trata de tener en cuenta a los personajes de tus jugadores. Así poder pensar desafíos o situaciones que ellos pueden resolver con las habilidades que tienen. Y sientan que su personaje es útil. Y trata de pasarlo bien. Después, todo lo que sigue es extra. Tratar de pasarlo bien es lo principal. Trata de crear una buena historia. Si te trabas, tómate un segundo. Vuelve a hablar. No hace falta responder instantáneamente todo lo que te dicen. A veces tenés que pensar un poquito. Pero bueno, sos el DM y vos estás respondiendo a las 4 personas 5 a la vez. Así que, sin problemas. Relajate y anda tranquilo. Emanuel Denner. Este está bueno. ¿En qué momento un jugador podría decir que quisiera cambiar su ligamiento en base a los sucesos de la partida? No es en sí un momento en el que vos decís, bueno, a ver, además soy caótico. Estas cosas son secuencias de situaciones que los llevan al personaje a darse cuenta que su actitud hacia lo que está sucediendo no era la correcta. Su forma de ver el mundo y reaccionar ante él tal vez estaba fallada. Tampoco es algo consciente así, como lo estoy diciendo. A veces simplemente sos una consecuencia de lo que sucede y vos vas para adelante sin cuestionar nada. O vos tratando de sobrevivir. Entonces, va a llegar un momento en el que vas a borrar la hoja y vas a escribir otro ligamiento. Pero en realidad eso es un camino largo que sucede. Yo diría que el jugador que logra hacer esto debería tener en cuenta, digamos, todos los últimos sucesos que pasaron. No hace falta que sea uno solo. Pero si es uno solo, tal vez debería ser un poco más significativo. Como para que te cambie así la cabeza entera y te pongas, bueno, ahora ya no soy más legal bueno. Te sacas los lentes de legal bueno y te pones los lentes de caótico bueno. Porque las leyes son malas. Vamos a robarle a los ricos. A ver, sí. Para mí es un camino el tema del leñamiento. Francisco Pico. ¿Cómo se hace una mazmorra entretenida? Bien. Esto suena en tema de taller. Mis jugadores las consideran incluso las pequeñas aburridas o tediosas. Intenté breves descripciones y mecanismos curiosos, pero nada. Lo importante de los dungeons es que haya una razón de por qué existe. Y que los jugadores tengan una razón para ir ahí. Porque la verdad es que si hay una cueva maldita ahí, con calaveras en la puerta, tal vez yo me saque una foto en la puerta y nada más. No voy a entrar porque ahí está maldita. Probablemente haya trampas y cosas raras. Ahora, ahí está la cueva maldita. Por ejemplo, piensen en la situación de la peli de Cerro de los Anillos. No vamos a meternos en el libro, pero en la peli. Hay una cueva maldita ahí. Pero Aragón tiene que ir para intentar conseguir ese ejército y que lo ayuden a luchar en el Minas Tirith. Entonces, ninguno de ellos quería ir ahí. Para nada. Tal vez era demasiado peligroso o aburrido, pero tienen que ir porque hay una razón para la historia. Entonces, tiene que haber un objetivo que a los jugadores les llame la atención. Tiene que realmente haber una razón para la cual entrar ahí. En el caso de la aventura que estoy dirigiendo yo. Si no me equivoco, el primer dungeon al que pasan había una misión importante en la última habitación de ese lugar. Y durante todo el dungeon fueron aprendiendo del lugar. Esa es la segunda cuestión. No todas las habitaciones tienen que tener trampas, ni enemigos, ni cosas, ni mecanismos. Si no, tiene que haber rastros de este lugar. No tiene que haber, tal vez, alguna imagen, tal vez, algún telar o alguna alfombra. Algo que les vaya contando dónde se encuentran ellos. Que no sean cuatro paredes vacías. Entonces, que haya una razón por la cual ellos tengan que entrar ahí. Que existe una razón por la cual existe este lugar. Y que a medida que vayan avanzando, lo conozcan. Que la descripción del lugar al cual ellos entran les cuente una historia. Creo. Después suena un tema de taller, voy a explayar nada más. Pero buena pregunta. Nahual. Si quisieras un bardo con estilo del metal. ¿Sería necesaria una subclase o cuál sería la mejor? Bien. El otro día le hice una pregunta a Max. En la taberna responde que estuvo buena. Que le pregunté. Era algo así sobre bardos y tipo de música. Y el problema principal que tenía Max. Era que desde, digamos, el situado donde estaba de idea, de fantasía medieval. Hasta que surgió esa música. Ese tipo de música. Que le llama folk. No me acuerdo. Folk. Folk progresivo. No me acuerdo. Pero desde la era medieval. Hasta que surgió esa música. Pasaron, no sé, como 500 años de historia musical. Como que hubo un gran salto. Y el death metal. Todavía más reciente actualmente. Es mucho más separado de la fantasía medieval. A mí me gustó, digamos. Históricamente estaba bien apuntado. Yo creo que lo principal para el death metal. Es que vas a necesitar un instrumento que haga. Que se sienta como death metal. Y el bardo va a tener que tener la voz. Ese grito gutural. El canto ese para llevarlo adelante. No, no creo que tenga nada que ver con la escuela en sí. Es más, va más por ese lado. Y tal vez alguien te diga algo. Como Max tuvo este problema. De que había un salto de 450 años de historia musical que fueron ignorados. Pero no pasa nada. Yo creo que podés elegir cualquiera de los colegios. Va bien. Tal vez te guste alguno más. Un poco más agresivo. Pero puede ser cualquiera. Carlos Gutiérrez. Estaba viendo una campaña donde el paladín multiclasea a brujo. Pero se da cuenta que está overpower. Y el señor enero quita estas clases por el Godhunter. Tú como deme cómo lo manejarías. Bien. Hace mucho que nos preguntan estas cosas. Algo que suele pasar. Es que los jugadores tienen una idea. Son un personaje. Suben de nivel. Agarran un par de cosas. Después se dan cuenta que no era lo que les gustaba. Yo. Si se dan cuenta. Rápido. No tengo problema. Incluso digamos. Si pasó una sesión. Y me dicen. Che. Mirá. Esto no era lo que yo tenía pensado. O es lo que yo tenía pensado. Pero no es realmente lo que me está divirtiendo jugar ahora. Y me pasó mi mesa. Con un chico. Y cambió dos veces su clase. Ah no. Sí. Él. Era un ladrón. Y quería hacer un espachi. Y yo dije. Qué raro. Porque para mí. Tus personajes. Es ladrón. La clase de ladrón. No. No. Es padachín. Es padachín. Bueno. Dale tranquilo. Y quiso ser padachín. Lo probó. No le gustó. Dijo. Quiero ser ladrón. Después pasó a ser ladrón. Y la pasó de fiesta. Y no hay problema. Si quiere cambiar. Tampoco es que va a arruinar. Digamos. Algo. Súper importante. Ahora. Si pasaron tres meses. O ya subió otros dos niveles. Y quiere cambiar ahí. Ya le digo. Mirá. Me hubieras dicho. Hace tres niveles. Hace dos meses. Que venimos jugando una vez por semana. Que también no te interesaba tanto. Ya como pasó mucho. Sospecho que lo dejaría volverse a multiclase. Pero no sé. Tendría que ser algo más drástico. Por eso está bueno. Una de las preguntas que le haces a los jugadores. Cuando suben de nivel. Es qué clase. A cuál clase vas a subir el nivel. Que es algo que se suele ignorar. Entonces que ellos aseguren la respuesta. Voy a subir un nivel de guerrero. Voy a subir un nivel de tícaras. Y cosas por el estilo. Germán García. ¿El mejor villano que has creado? Yo creo que. Tuve varios. Pero uno de los más memorables. Es de la partida anterior que jugamos. Que ni siquiera era el villano principal. Era originalmente. El patrón del personaje de Luciana. Que era un íncubo. Que lo terminaron odiando a muerte. Es el día de hoy que lo detestan. Es un hombre. Cada vez que es nombrado lo insultan. Yo no pensé que iba a tener tanta influencia. Pero la terminé teniendo. Y ahí quedó. Era maquiavélico. Era planificador. Era muy, muy cobarde. Y era muy inteligente. Sí. Y logró escapar. Importante. Puelzalo. Tengo un NPC con el grupo. Con quien interactúan. Y lo uso para acercárseles a arreglar más. Podrías tirar dos o tres cosas que. Podrías tirar dos o tres cosas que. Se podría hacer en esa situación con él. Tipos de plantilla, por ejemplo. Bien. Uno de los consejos que siempre doy es tratar de ayudar a los jugadores a aprender a investigar. O aprender a llevar a cabo una misión. No todos saben. De hecho es bastante raro saberlo. Pero una de las cosas copadas que podés hacer con un NPC es cuestionarles sus acciones. ¿Por qué hiciste lo que hiciste? Y que tengan razones. Más sobre todo si confían en este NPC o lo quieran. Que el NPC vaya y les diga. ¿Por qué fuiste a hacer eso? No, bueno. Porque. No sé. Bueno. ¿Por qué? Si no sabés. Pensá y dame una respuesta. Eso siempre está buenísimo. Porque se van a sentir. Raro. ¿Por qué te voy a explicar este NPC? Y realmente se van a dar cuenta que no saben por qué hicieron lo que hicieron. Otras interacciones son tal vez que el NPC se sienta más a gusto con un grupo o con una parte del grupo que con otra. O con algún personaje en particular. No hace falta ningún tipo de relación sentimental. Simplemente que se sienta más cómodo con alguien o con otro. Y quiera hablarle a esa persona con más interés que nada más. También está bueno que el NPC dé detalles de su historia. De su background. O que. Cuando tenga que darles información. Que cuente su historia. Conocí a esta persona. Que sé que roba. Porque cuando yo trabajaba en la taberna de allá. Y ahí el NPC dijo dos cosas. Que conoció a esta persona. Porque trabaja en la taberna de allá. Entonces los jugadores saben más. Tienen más información. No solo que saben que esta persona roba. Sino que el NPC trabaja en la taberna de allá. Tal vez cuando vayan a ese lugar también. Se logren interacciones nuevas con el NPC. Creo que esas son buenas ideas. Espero que funcione. D&D clandestino. ¿Cómo puedo ganarme el asombro de mis familiares y amigos corriendo un Watshot navideño? Oh, buena pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, ya tenés el tema. Sabés que es sobre Navidad. Así que tenés que hacer una partida linda sobre Navidad. Hay muchos temas sobre esto. Tipo rescatar a Papá Noel. Matar a Papá Noel. Conseguir el trineo a Papá Noel. Y todas esas cosas. Tratá de buscar algo. Yo buscaría dentro del tema navideño algo que vos sepas que de alguna manera todos entienden en el grupo. Y te atacaría por ese lado. Suena algo divertido para hacer. Tal vez en mi caso sería ayudarlo a llevar regalos a gente que no tiene acceso a Papá Noel. Por ejemplo, o él no tiene acceso porque hay un mago malo. Entonces vos tratás de agarrar. Los jugadores tienen que contrabandear los regalos de Papá Noel hacia ese lugar. Por ejemplo. Y al final de la noche ellos de alguna manera se volvieron Papá Noel porque fueron los que llevaron los regalos. Yo haría eso. Ahora sí en el aire. Lo importante es que si está Papá Noel como Strat tiene que ser único. Papá Noel es un personaje súper reconocible por todo. Así que si está, tiene que haber algo. Tenemos muchas cosas preparadas para el que viene. Creo que ya anunciamos muchas en la taberna Responder. Está el video si quieren ir a chamearlo. Muchísimas gracias por pasar por el stream. Recuerden ir al Discord a presenciar el PvP de los chicos. Y nos vemos en el próximo stream. Chao.